Triste estarás Triste estarás igual que yo Te parece imposible en mi vida De vivir nuestro amor Si alguna vez Piensas volver Yo te estaré esperando mi vida Para amarte otra vez Que tarde y fría son las noches Cuando no estás conmigo Me faltan tanto tus caricias Para poder vivir Si yo pudiera darte el cielo El cielo te daría A cambio que nunca Me falte tu amor A cambio que nunca Me falte tu amor Si, 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 si Sabor, sabor Música Triste estarás Igual que yo Te parece imposible en mi vida de vivir nuestro amor Si alguna vez piensas volver Yo te estaré esperando mi vida para amarte otra vez Que tarde y fría son las noches cuando no estás conmigo Me faltan tanto tus caricias para poder vivir Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría A cambio que nunca me falte tu amor A cambio que nunca me falte tu amor ¡Rom! ¡Rom! Que tarde y fría son las noches cuando no estás conmigo Me faltan tanto tus caricias para poder vivir Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría A cambio que nunca me falte tu amor A cambio que nunca me falte tu amor Y se ha... Si yo pudiera darte el cielo, el cielo te daría